es para mí siempre un honor colaborar con Devday for Women y también muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este momento y bueno entonces ahora que tengo el escenario vamos a empezar yo les voy a hablar de esto que se llama desmitificando el sentido común en UX como Mara bien ya dijo yo soy Maru Lengo y soy Senior Product Designer entonces primero que nada quizá algunas de ustedes ya saben que el proceso de diseño se ve algo como lo que estoy mostrando en pantalla se empieza con mucha incertidumbre muchísimo ruido y tienes que hacer mucha investigación después vas encontrando como patrones vas obteniendo insights vas entendiendo vas observando cosas vas aprendiendo empiezas a hacer un concepto vas refinando un prototipo y poco a poco como esta cosa que inicialmente era mucho ruido mucha información que no tenía sentido se convierte en algo muy enfocado con mucha claridad este y se convierte como en el diseño que después procedes a iterar y una de las cosas que probablemente se han escuchado o que han escuchado que alguien ha dicho es que en diseño nunca hay que asumir nada nunca asumimos nada porque bueno puede salir puede que no entendamos el contexto puede que haya muchas cosas que no sabemos este que sean inciertas puede que no tengamos una manera certera de iterar este y que estamos despreciando el tiempo de todas las personas involucradas y pues no está padre pero hoy les voy a explicar o sea como mi meta es explicarles un poquito más de dónde viene como esto de nunca asumir que ese sentido común que tiene todo que ver esto con el diseño de producto y cómo resolver estas situaciones sea y las pueden aplicar en sea lo que sea que quieren lograr a construir sea cual sea la solución a la que quieren llegar sean espero que esto les sirva no solamente si son diseñadores de producto este sino también si están en ingeniería si están aquí y son project managers que entiendan como un poquito más el proceso de diseño este y cómo se aplica esto a x que el x es responsabilidad de todos como probablemente bien entonces primero vamos a definir como que es esto de sentido común el sentido común es tradicionalmente la capacidad de entender o juzgar algo de forma razonable y hasta aquí todo bien excepto esta parte que es la que más me mata que es la forma razonable y miren no sé ustedes pero que es razonable muy diferente dependiendo a quien lo pregunten y también dependiendo del contexto en el cual lo estén preguntando por ejemplo a mí cuando era niña y tenía como que será seis años me parecía que no había cosa más deliciosa en el universo que lechuga picada con sal y limón y chile en polvo no sé no sé no sé cómo llegué a eso no sé cómo pasó pero eso me parecía completamente razonable cuando tenía seis años hoy en día es como por qué decidía que eso porque porque cómo llegué a esa decisión porque me pareció me parece completamente este me parece que no tiene sentido que les gusta está bien pero de todas las cosas que podía comer como por qué y eso es algo que me parece como todavía no entiendo por qué cómo empezó y cómo se terminó no sé sólo fue como una cosa que sucedía y eso me parece completamente razonable este y específicamente como esta cosa de qué es razonable para cada quien tiene que ver muchísimo con cuál es la realidad no creo que no tengo que mencionar que mi realidad va a ser muy diferente a la realidad de cada uno de ustedes porque esto depende de no solamente de quién somos de nuestra personalidad también depende de las circunstancias socioeconómicas que nos estén rodando en donde nacimos en donde crecimos con quién estamos conviviendo estamos conviviendo con alguien son muchas personas son pocas personas nos gusta no nos gusta y también hay factores externos que afectan nuestra realidad como por ejemplo el estado del tiempo o si hay mucho tráfico no hay mucho tráfico y todas estas cosas este van afectando a nuestra realidad y cómo interactuamos con ella y cómo percibimos lo que es real y lo que no un ejemplo muy sencillo de esto es este cubo habrá quien verá una cara en el frente y otra detrás y puede que eso sea completamente diferente a otra persona este puede que alguien vea la vista de la izquierda de la izquierda en frente y que vea la vista de la izquierda hasta atrás y ninguna de estas cosas está mal todas son muy reales de tienen que ver como nuestro cerebro interpreta las cosas que estamos viendo este y como demás estas cosas pero ninguna está mal porque la realidad de cada quien y como la percibimos va a ser diferente y creo que ya se pueden dar cuenta de cómo esto va afectando y definiendo quienes pueden ser nuestros usuarios este y y nada entonces otra cosa que también puede afectar la realidad de cada quien es si existe confusión o también el contexto sobre el cual me están diciendo que intente averiguar cuál es la cara que está enfrente de esto y puede que me lo estén pidiendo para colorearla puede que me lo estén pidiendo para utilizarlo como inspiración para mi historia y el contexto de lo que sea que me estén pidiendo puede que afecte el resultado que voy a ver aquí o puede que sea como disputan en grupos de tres y entonces yo sólo vi una forma pero después alguien me ayudó a ver otra entonces me ayudó a cambiar mi realidad tuve como una experiencia y que me ayudó a cambiar mi realidad este que me ayudó a definir algo que ya conocí puede también que haya confusión este porque puede que él pida a alguien a cuál es la cara de enfrente y esta persona a la que estoy pidiendo esto no tenga claro cuál es el concepto de frente y detrás nadie tiene por qué saber todo y recuerden la realidad de cada quien es muy diferente y estoy también utilizando cosas como muy exageradas este como de ejemplo pero puede que esto exista y esto es algo de lo que tengo que estar completamente consciente pero en fin si quieren este como entender más de cómo funciona la comunicación este para para la percepción de la realidad y cómo afecta diferente a cada individuo este y como nuestras circunstancias nos hacen pensar de manera diferente les recomiendo muchísimo este libro de el pueblo slavic es real la realidad este y habla justo sobre confusión desinformación y comunicación entonces entonces ya ya hablamos como de del sentido común y cómo es puede que no sea tan común es porque depende de quién le estemos preguntando y del contexto y de muchas cosas este y la realidad de cada quien es diferente y también con nuestra realidad va a ser diferente vamos a tener experiencias que van a ser diferentes por ejemplo si yo sé que vendían ceviche afuera de la salida de mi escuela pero estoy muy segura que ese no fue la realidad de todo mundo sé que esa era mi realidad y esa fue mi experiencia de así saliendo de la escuela voy a comprar ceviche y eso era lo que hacía siempre porque soy de más atrás y afuera de la escuela vendían ceviche puede que afuera de la escuela de alguien más vendieran algo pero o sea como estamos viendo que todo mundo puede tener una realidad y una experiencia completamente diferente y pues cada quien va a percibir interactuar con el mundo en maneras únicas este que no necesariamente van a estar compartidas con alguien más y al momento de que uno quiera hacer un producto o que quieres hacer un happy path o que quieres definir un funcionamiento esto se puede volver muy muy confuso porque no sabes puede que no sepas exactamente a quién le estás hablando y puede que estés asumiendo a quién le estás hablando y cuáles fueron sus experiencias y como resultado de esas experiencias cuál es su interacción con el mundo a través de ellas entonces así como cada quien tiene experiencias individuales también tenemos experiencias compartidas por ejemplo con el ejemplo que mencionaba antes sé que no sé cuántas personas más compraban ceviche saliendo de la escuela pero sé que al menos yo y mis amigos de la primaria y de secundaria y como de la escuela hacíamos eso entonces compartimos esa experiencia y es algo de lo que podemos hablar después este todavía porque ahí está si quieren un ejemplo como más grande este es el shock cultural de la quesadilla con queso o sin queso porque si yo sé que uno piensa como que quesadilla sin queso probablemente estoy haciendo que alguien se tope por primera vez pero si hay un mundo en donde los quesadillas pueden no tener queso o pueden sí tener queso y siempre resulta ser como wow como y hay debates y hay lados y todo el mundo elige de qué lado quiere estar pero es también otra experiencia compartida que descubres que existe como este debate y entonces empiezas a formar parte o eliges este yo digo que sí tiene queso yo digo que no tiene queso y de nuevo no quiero poner una muy política aquí este de nuevo estas son experiencias compartidas o puede que haya algo muy especial en esta experiencia que sea individual para alguien sí pero al final de cuentas esto es como esto es algo que puse de ejemplo no porque sea como algo que experimenta acá quien de manera única pero es algo que podemos decir que como sociedad estamos experimentando en el momento en el que nos enteramos de esto otro ejemplo podría ser el saber que en México es súper común cuando en tus boletas de calificaciones o lo demás en la firma de tus papás es muy común que venga firma del padre o tutor porque puede que tu tutor o quien se esté haciendo cargo de ti no sean tu mamá o tu papá puede que sea tu abuela o tu tía y es la realidad diferente de cada quien la familia de cada quien también se ve diferente por ahí países en donde sí como en Italia que intentaron cambiar este padre y madre de las de los formularios de inscripción en las escuelas este solo por el genérico de padre como el sin género de de papás y escándalo y ahí hasta hay candidatos políticos que están construyendo su plataforma entera al respecto de esto por lo que significa para su cultura y para su realidad este y como experimentan la vida día a día otra cosa este es los memes pero como otro ejemplo de esto también son los memes pero no me refiero a los memes como memes de Piolín sino me refiero más a los memes como lo que presenta Richard Dawkins en su libro El Genoist que es el libro donde sale el concepto de meme que lo ejemplifica como una unidad de memoria este para cuando otro para un comportamiento aprendido es como ajá que padres palabras qué significa eso probablemente no sé cuál sea su edad puede que esto sea como algo de lo que han escuchado puede que esto sea algo que vivieron pero antes de que hubiera redes sociales o antes de que el acceso a internet fuera tan popular o tan disponible en todos los hogares este cuando yo era niña otra vez este sabía que si en mi Nintendo tenía que ponerle cartuchos y si un cartucho no funcionaba este además en el canal 3 pero si un cartucho no funcionaba lo sacaba y le soplaba y no sé de dónde aprendí eso pero sé que todos mis primos que también tenían Nintendo oyen eso sé que todos mis vecinos también tenían eso no lo leí en ninguna parte no me acuerdo de quién lo vi y lo aprendí no sé cómo pasó pero de dónde viene el término meme es de como estas estas experiencias que son algo que estamos replicando de alguien más que vimos y que utilizamos de nuestra vida diaria y ejemplos como este hay muchísimos fue como el único que pude poner este o como que fue que esto esto dice porque yo todavía no sé cómo fue que aprendí eso y no sé cómo todo el mundo y su mamá sabía eso este que después resultaba que soplaban los cartuchos en realidad los dañaba y dañaba el juego este pero lo que sabíamos era así iba a funcionar entonces ajá ok qué padre como sentido común y luego hablamos de de los memes este y luego hablamos como de experiencias y experiencias compartidas y de cómo cada quien es un individuo único y de cómo esto puede ser problemático al momento que queremos hacer cosas en producto y que lo queremos traducir y luego qué hago yo con eso ok cada individuo experimenta el mundo y entiende el mundo y navega el mundo de maneras diferentes entonces me estás diciendo que tengo que tener 72 o las y usar personas que sean necesarias para abarcar todas estas casas y no 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 va por ahí eso eso no va a ser sostenible va a ser increíblemente difícil de mantener este si alguien tiene que hacer algo similar en su trabajo mis respetos porque estoy segura que yo jamás podría o al menos no sola o no con un equipo que no fueran como miles y miles de personas pero este porque no puedo asumir que no sucede en algún otro lugar del mundo de verdad entonces entonces que tiene que ver como todo esto que les he estado platicando con con no asumir y eso me trae como este este punto que quiero hacer de la estandarización es por esto de hay muchísimas variables hay muchísimo contexto que podemos no entender que quizá nos cuesta a veces explicar es que te juro que necesito hacer investigación para saber a quién le estoy hablando para saber cómo está intentando interactuar con nuestro producto porque si no no va a funcionar y no más vamos a estar aquí perciando el tiempo de todo entonces por eso es que los 10 personas tienen desde fotos y tienen dos partes principales muy importantes primero es la demográfica que son como estas cosas que nos dicen en que nos dicen en qué parte cómo se clasifican demográficamente y cómo interactúan y cuáles pueden ser las maneras en las que están interactuando y experimentando no solamente el mundo sino cómo eso como resultado hace que entiendan o nos da nos ayuda a entender más como qué tanto dinero pueden gastar en dónde pueden vivir en qué parte de su vida están y después tenemos como la parte de comportamiento que nos dice más información sobre cómo experimentan y cómo se relacionan con el mundo con otras personas y cómo se pueden probablemente estar relacionando con nuestro producto y o servicio así como tenemos 10 personas para ayudarnos como a definir y estandarizar esto porque no podemos o es muy difícil sino es que casi insostenible el querer tener todos los casos de usos y poder abarcar todos los casos de usos me encantaría que pudiera hacerlo pero a veces tenemos que decidir qué es lo mejor y qué no especialmente como diseñadores de productos especialmente como personas en UX como ingenieros como QA al final de cuentas estamos haciendo esto la mayoría para un producto y para un negocio y esto viene con tomar decisiones que también entender el contexto de qué puede funcionar qué puede no funcionar nos ayuda a tomar esas decisiones nos ayuda a seguir el negocio y puede que encontremos mejores y mucho más saludables maneras en las cuales no tener que decir híjole pues qué bueno creo que la mayoría de mis usuarios están en devices viejos no les voy a dar soporte porque no si sabemos quiénes son sabemos que están en devices viejos entonces es como qué padre tu animación con GraphQL pero no más podemos usarlo a ti entonces te ayudan como a definir estas cosas te ayudan con un montón de cosas y ok entonces pero qué pasa cuando cero tengo información cuando no ni siquiera tengo user personas cuando apenas estoy empezando o cuando no tengo suficiente información como para poder tomar una de estas decisiones entonces es haces una hipótesis ¿por qué haces una hipótesis y por qué no estás trabajando con algo que estás asumiendo porque una hipótesis puedes transformarla en algo medible una hipótesis idealmente debe tener quién qué cuándo cómo dónde por qué idealmente puede que en sus respectivos casos de usos no sea necesariamente necesario pero si tienes una hipótesis entonces esto es algo que si funciona puedes entender por qué puedes refinarlo puedes hacer más investigación y puedes justificar de por qué ahora sí necesitas un estudio mucho más completo para entender a fondo lo que está pasando y por qué está pasando y si no pues entonces ya sabes como ah bueno esto que estábamos suponiendo que podía pasar no es lo que está pasando y lo vuelves iterar y puedes cambiarle variables independientes puedes cambiar múltiples variables a la vez lo que sea lo que tenga más sentido para lo que quieras encontrar y lo que quieras probar y lo que quieras solucionar y probablemente se hayan encontrado alguna vez con que no hay suficientes recursos no hay tiempo no hay no hay cosas suficientes como para que puedas hacer un estudio de mercado o para que puedas tener entrevistas con usuarios no hay tiempo en el sprint no hay tiempo en el Q ya tenemos que cerrar tenemos que alcanzar métricas y no no te puedo estar dedicando tanto tiempo como quisieras para tus datos cualitativos ok y se vale sabes no puedo hacer datos cualitativos pero ya tengo una hipótesis y esa hipótesis te puede servir para empezar a formar cuáles son tus datos cualitativos esa hipótesis te puede servir para empezar a definir protopersonas si quieres y después empezarlas a refinar o puede ser algo que puedes probar no se puede hacer tu hipótesis la puedes intentar validar con un A-B testing y entonces es como si pasa esto entonces si esto los usuarios están la hipótesis tiene sentido si no esto entonces este otro escenario y puedes medirlo mucho mejor empiezas a tener como estos datos empiezas a tener más una base de experimentos y tienes mucha más información que la cual habrías tenido si tan solo estás asumiendo porque y esto me trae como al al punto en general es la razón por la cual no asumimos es porque hay muchísimas cosas que podemos no saber y que no nos estamos dando cuenta a veces que estamos asumiendo por ejemplo si tengo solamente números de que los usuarios no están terminando un flujo o que en cierta pantalla hay un montón de de dropout entonces puede que si estoy solviendo como esos datos puede que piense como ah tengo que cambiar esta pantalla porque después de esta pantalla hay el dropout pero a lo mejor es que en esa pantalla los usuarios se dieron cuenta que tu producto no estaba solucionando sus metas o puede que hayan estado confundidos o puede que hayan estado cansados o puede que su celular o su dispositivo no haya tenido algún error y no estabas midiendo eso entonces como vas a saber que eso está fallando si solo estás viendo ciertas cosas en tu universo y no estás entendiendo el porqué y no estás yendo como un poquito más a fondo también en todas sus hipótesis intenten encontrarle cuantos hoyos puedan y intenten involucrar a Cuba en eso porque los ayudan a definir si tienen Cuba de confianza involucrarlo porque les va a ayudar a definir cuáles son los escenarios de error que tienen que tener y cuáles son todas las cosas que tienen que tener como presentes de tienes que cubrir esto y esto puede pasar y esto se puede romper entonces Cuba siempre es maravilloso y Cuba son los que evitan que nos veamos medio ridículos o que hagamos el ridículo con los usuarios finales entonces gracias Cuba por protegernos de nosotros mismos y bueno entonces sí por lo que no asumimos por lo que buscamos tener data cualitativa y por lo que buscamos entender quiénes son nuestros usuarios por lo que buscamos siempre tener una información y utilizar esta información para tomar decisiones es justamente por esto porque al momento de asumir puede que ni siquiera nos estemos dando cuenta que estamos asumiendo puede que sea algo natural o tan parte de nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta que existe la posibilidad de que es diferente para alguien más y si no vamos y preguntamos por qué si no entendemos cómo están interactuando si no entendemos cuál es la realidad de nuestros usuarios jamás vamos a tener o va a ser muy difícil que tengamos un producto o tengamos un resultado o tengamos una solución que funcione a la primera y sí eso eso fue todo de mi parte espero que les haya servido y pues nada muchísimas muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dedicarme parte de esto chau Gracias por ver el video.